Hace falta, y va a haber tiempo, para conocer el informe. Por eso vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Encinas que se dé a conocer el informe, los anexos, porque primero es la detención en Iguala y la desaparición y lamentablemente del asesinato de los jóvenes. Y participan policías, como se menciona en el informe, autoridades municipales, estatales. Es una acción concertada y se logró, con la investigación, reconstruir los hechos. Por eso es falta de información o mala fe decir que es lo mismo que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto. El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Cerón. Y como tenemos el compromiso, pero además es un asunto de justicia y no podemos ocultar un crimen de ninguna naturaleza, menos un asunto tan infame. Veinte minutos después. Luego, el otro supuesto pretexto de que se tenía que ocultar la verdad porque se afectaban las instituciones. No, el ejército mexicano es una institución. Si unos oficiales, soldados, cometen delitos, no se puede culpar a toda la institución. Si se afecta la institución, sí se les protege. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es decir, Murillo podría acogerse a este criterio de oportunidad. Todos, inclusive sin acogerse. Este es un asunto de dignidad. Presidente, ¿qué implicaciones tiene que se trata de un crimen de estado como lo sostiene la comisión? Y también el grupo interdisciplinario de expertos pide acceso a toda la información, no solamente al informe, sino también a peritajes, capturas de pantalla. Si se les va a proporcionar, ellos dicen que para avalar este informe necesitan toda esta información. Es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación. Y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones. Secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y lo mismo sobre el comportamiento de jueces. Antes no se sabía nada.